El Corredor de la Memoria Como hilo conductor, como estructura, como columna vertebral 85 árboles con cada una de las víctimas fatales La intervención en el Hospital de Clínicas es sobre tres paredes Que dan sobre la calle Uriburu, entre Córdoba y Paraguay Y ahí queríamos reflejar qué sucedió en la AMIA Cómo actuó el Hospital de Clínicas Y cómo estamos 25 años después sin justicia La convocatoria para mí significó algo... Nada, primero me puso muy contento Y un honor de poder representar algo tan fuerte en la ciudad Y que sea de un volumen tan gigante Elio me habló un poco del hecho de que él había estado viendo mi obra Y sentía que lo que yo hacía estaba en resonancia Con el mensaje que él estaba tratando de vehiculizar en el proyecto Y bueno, nos sentamos a compartir ideas Y la verdad que fue un honor para mí Solo el hecho de haberme invitado como persona y como artista Me siento orgulloso y es una gran responsabilidad Porque el aporte que se puede hacer desde el arte urbano No es algo menor Entonces representar y formar parte de este reclamo A través de las artes visuales en un tamaño gigante Me enorgullece Desde la calle Córdoba vemos la primera pared Le intervino el Marian Esa imagen nos retrotrae 25 años Es la bomba que explotó en la AMIA Los 85 muertos Los 300 heridos La tragedia La cadena humana de personas Tratando de ayudar La temática que a mí me tocó es La destrucción O sea, el día del atentado O sea, que es la parte más fuerte de todo Creo que es lo que me tocó a mí El planteo de Martín Ron involucra al espectador Es una imagen subjetiva que nos pone en el lugar del paciente Y también nos interroga acerca de nuestro lugar Frente a las tragedias El hospital se convirtió en un hospital de campaña Porque recibieron más de 400 personas en menos de una hora Atendiendo gente desesperada, herida en los pasillos Entonces, cómo retratar esa escena Que fue una escena muy importante Pero que no tenemos hoy por hoy muchos registros Si uno se para en el mural Nos pone a nosotros como la víctima Como los que fuimos al hospital de Clínica Los dos primeros murales Están ubicados en 1994 El tercer mural que realizó Mariel Ajras En la cercanía de la calle Paraguay Está dedicada hoy al 2019 Y a la justicia Esa justicia que no llega Y que va siendo carcomida por el tiempo Cuando la justicia no llega Se transforma en impunidad Este mural Tiene en su primer parte En la parte superior A la justicia A una representación de la justicia Que no es necesariamente la escultura de la justicia Sino es una justicia humanizada Pero que bueno Se encuentra con los ojos vendados Y que empieza a desaparecer El arte urbano es una A ver Tiene un poder transformador Transforma las ciudades Y tiene un poder de visibilización Cuando uno elige un tema a plasmar O sea es un gran conector Porque conecta directamente con un público gigante Cuando la gente pase Me gustaría que lo sienta Como que le dé piel de gallina Y que se ponga un poco en ese día Y que piense un poco Donde estaba en ese momento Y nada Que sea fuerte Siento que Es una obra que va a quedar Y que va a invitar siempre al espectador A la reflexión Y a la implicación personal En qué lugares queda uno Como espectador O como habitante de la ciudad En relación a lo que sucedió Arte y memoria Intervención en el espacio público Una señal ética por la memoria Y el reclamo de justicia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.